Hola, muy buenos a todos. Estamos aquí otra semana más en Criticados, a la sección de Hipernet. Y vamos a hablar de este nuevo de la semana, que ha sido la película de Split, que en castellano la han traducido como Múltiple. Sí, la nueva película de Night Shyamalan, después de la visita, que había sido un regreso esperado al buen cine de este director, después de dos películas horrorosas como Airbender y After Earth. Y bueno, pues, ¿qué te ha parecido Múltiple, Alberto? Me parece una película interesante, al cual cuenta, pues, una enfermedad bastante común. Sí, común, que tengas 24 personalidades. Porque hay mucha gente que tiene muchas personalidades, y cada vez más, yo creo que se queda corto. No, me parece una película interesante y creo que toca este tipo de thriller algo así un poco inusual, y me interesó bastante, y sobre todo el personaje principal que creo que lo aborda. ¿Y lo aborda a quién? El actor James McAvoy, ¿no? James McAvoy. McAvoy suena a McDonald's, pero me gustó mucho él, creo que la película la lleva él y me ha gustado bastante. Después de la película no me ha gustado mucho, pero después lo he reenganchado porque he visto una película anterior a esta y... No se puede decir. ¿Se puede? Ah, vale. No lo puedes decir. Porque es la gran sorpresa de la película. Aquí sin spoilers, como siempre. Contamos antes de qué va, porque nos hemos avanzado un poco. Bueno, Múltiples es una película sobre un tipo que secuestra a tres chicas jóvenes de 15 años y la recluye en un lugar, que no sé qué creo que es, por supuesto. Y bueno, pues resulta que cuando llegan allí ven que su secuestrador es un poco peculiar porque tiene personalidades múltiples, como dice el titulo castellano. Y entre ellas, pues hay una señora, un niño, un maníaco depresivo, un obsesivo compulsivo, bueno, un poco de todo. Una gran variedad de cosas. Y bueno, vemos la historia de las chicas intentando escapar, vemos la historia del propio hombre con sus múltiples personalidades y vemos también una historia de la psiquiatra de este paciente que lleva años tratándole. Y que es la única que sabe un poco cómo funciona la mente de este chico, de este hombre al que interpreta, comienza Alberto con gran acierto y James McAvoy. Decíamos que nos gustaba y que no nos gustaba, Alberto. ¿Qué te gustaba a ti, la interpretación del actor? Me gustaba mucho la interpretación del actor. Lo que me gustaban, pues las tres chicas, aunque tampoco le dan mucha más importancia. La coprota de la película es jovencita y tampoco... Yo creo que está bien. Tiene unas escenas ahí al final dramáticas que está como... Está mejor la niña del flashback que la coprota. Cuando tiene los flashbacks... La niña del flashback... Ah, vale, sí. Bueno, sí, es que es complicado hablar de la película sin estropear. Pero bueno, digamos que la película tiene que ver con otras de Siamadam, vamos a dejarlo ahí. Y que hay un juego de espejos entre personajes, que es entre el personaje del villano y el personaje de una secuestrada, que Siamadam ya ha tratado otras veces de forma muy similar. Y esto, que aparte de ser un thriller con psicópata, con bastante intriga y con momentos un poco de terror, ¿no? Porque el drama final es bastante... Sí, es bastante heavy. Sí, es bastante sufrido. Para el espectador hay que ser un poco sensible. Pues aparte de esto, tiene un juego de espejos con dos personajes y también una reflexión sobre el sufrimiento y cómo afecta a las personas en su desarrollo, ¿no? Y lo poco conocido que es esta enfermedad también. Bueno, a ver, pero esta enfermedad como tal, yo no creo que exista, Alberto, que te la estás tomando muy en serio. Porque la enfermedad bipolar, sí, está muy extendida, pero las 23 personalidades, no creo que haya mucha gente en el mundo. Eso está exagerado, lo tengo claro, pero... Sí, el trastorno mental está heavy, pero bueno, y no creo que esta peli sea una peli para que te dé pena a las personas con trastornos mentales, precisamente. Sino más que nada, bueno, una exageración sobre la enfermedad mental y bueno, sin frivolizar mucho tampoco, porque la película explica un poco lo torturado del personaje, ¿no? Y como el propio protagonista sufre un poco, pero bueno, tampoco es una película que te va a reflexionar. A mí yo no salí del cine pensando, pobres personas bipolares. No, 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 salís pensando otra cosa por el final. No es algo sobre el miedo del cuco ni nada, si es que el final es un poco... es un poco heavy. Bueno, el final es un final, pero luego sale el título y hay una escena post-título, pero antes de los créditos, que suena una música, que es una banda sonora que no vamos a decir más. Y ahí hay un giro, pero bueno, algunos no lo pillaréis porque es una referencia que no todo el mundo va a recordar, o que no todo el mundo podrá recordar, pero búscate en internet y buscad los enlaces que tiene ese final. Esa es mi recomendación. Con que busquéis al director ya os guía un poquito de dónde viene. Exacto, y a dónde va. Y a dónde va. Porque la próxima película del director va a ir hacia ahí. Y ahí lo dejamos. Bueno, pues múltiple. A mí me ha gustado, me ha gustado mucho, que no lo he dicho. Creo que tiene algún momento mejor que otro, digamos. Tiene un par de altibajos en la película. La subtrama de la psiquiatra le gusta mucho a Hollywood en este tipo de películas de terror. A mí me recuerda un poco a la señora, a la anciana de Insidious. Sí, la que va ayudando a todos a hacer. Sí, bueno, el productor es Jason Blum, que es el productor de Insidious, entre otras muchísimas, de terror y de cine fantástico. Y bueno, a mí en este caso esta subtrama me parece un poquito estirada en metraje. Aunque bueno, lo que hace este personaje es que explica, nos ayuda a entender un poco. Te hace, te conduce un poquito a verlo a él. Sí, exacto. Es como una excusa para que él pueda explicar en pantalla lo que le sucede. Más que la evolución de él, porque realmente es la evolución la que hace y la que ayuda a esta psiquiatra. A verlo a él realmente como es. Sí, luego lo que dice Alberto, sí que es muy interesante los flashbacks que nos presentan a la némesis de este personaje, ¿no? Que es una de las chicas secuestradas, que son bastante inquietantes, esos flashbacks. Y nada más. Yo voy a decir, y es otra pista sobre el final, pero sin decirlo, que eché de menos que la banda sonora fuera de James Newton Howard, que es el colaborador, o era el colaborador habitual de Shyamalan antes de estrellarse con After Earth. Y por lo demás, me gustó. Me parece una buena película de intriga, va a gustar a los fans del género y va a gustar mucho a los fans de las primeras pelis del director. Y pues nada más. ¿Le vas a poner en nota? Vale, yo le pongo un 7. Yo le voy a poner un 6. Se dio un poquito más. ¿Un 6? Sí, le doy un 6. Es muy poco un 6. Pues has dicho que te ha gustado mucho. No, de hecho, me ha gustado mucho. De hecho, me ha parecido una película interesante. Me ha gustado mucho él, pero de él a la que me gustó mucho la película para poner un 7, no un 6. Me parece buena nota. Yo siempre digo que superior a un 5 es bueno. ¿Y el final qué te ha parecido una vez que lo has emprendido ya? El final me parece gracioso. ¿Te parece gracioso? Me parece gracioso, sí, sí. A mí me parece muy bueno. Y me parece muy sorprendente, lo que pasa es que como no podemos hablar de por qué... Claro, por eso te digo que me parece gracioso. Sí. Me parece que está muy bien enlazado una cosa con la otra. Deberíamos hacer una crítica con spoilers también en esta película, pero bueno, no, vamos a dejarlo. A mí me parece muy interesante el concepto que introduce el final. Exacto. Porque es inaspirado. También digo y lo repetimos siempre que esta película no tiene nada de gracia si la habéis doblada. Porque claro, juega mucho con la voz el actor principal, el James McAwell, y si la habéis doblada es como si veis a 6 personas perdidas y voces distintas. Sí, 6 o 7. Exacto. No sé cuándo es bueno. Pero bueno, que está bien, que yo creo que es mejor que la visita. Sí. ¿Es mejor que la visita? A mí sí. Vale. Yo he escuchado a la visita, no sé, a la gente que le gustaba, porque yo era para matar a esos dos. Pues que yo... Que venía... El niño rapero no tenía ni era rapero ni... Recuerda que la viste doblada, la visita. Y eso es un problema. Sobre todo. La visita a la gente le gustaba porque las dos anteriores eran horrorosas. Bueno, claro. After E, que yo sí que la he visto y me... No denuncia al productor, me devolvía el dinero de las entradas porque... A Will Smith, que era el productor, el creador de la historia, el que hizo a su hijo como protagonista... O sea, yo quería salir del cine. Pero no saliste. No, ya, pues... No podías salir, estaba secuestrado. Ya, había pagado 10 euros por antena de cine, de mínimo, de día de media, que se ha aprovechado el asiento. En Kinépolis, ¿no? No, no, no fue en Kinépolis. Pues 10 euros, madre de Dios. Aquí en Barcelona, 10 euros en cualquier lado. Madre. Hay que bajar el IVA. Hay que bajar el IVA y los precios. Exacto. Y elegir bien el día que vas al cine y los cines. Pero bueno, que eso, que es mejor que After Air, es mejor que Vender, y probablemente mejor también que alguna de las anteriores de sea maldad. A mí me gustó, me parece un buen retorno de director, aunque no, probablemente no es la que tenga más méritos de dirección, pero aún así está bien llevada, tiene buenas interpretaciones, y en definitiva eso. Que para los fans del género fantástico yo creo que es una película muy recomendable, como dice Alberto, en versión original. Porque gran parte o grandísima parte del mérito de la pelle es la interpretación del actor, y no vais a disfrutarla si no la vais en versión original. Con lo cual, pues eso, múltiple. Una película distinta, en un momento en el que hay sobredosis de pelle y de Oscar en la cartelera, pues podéis ver esto que es pura evasión, pero muy bien fabricada, muy bien hecha. Y que está fondando mucho en Estados Unidos el acta aquí. Exacto, lleva dos semanas en el número uno, y es la película más taquillera de SML en mucho tiempo también. Pues nada, nos podéis seguir aquí todas las semanas en el canal de YouTube de Hipernet, en la sección de Criticados, nos podéis seguir en nuestras cuentas de Twitter y también en la página web de Hipernet, y seguiremos estando aquí todas las semanas para seguir hablando de los estrenos de la semana, y dentro de un poquito también sobre los Oscar y sobre los Goya, que va a ser esta semana, este sábado. Así que nos vamos a ir despidiendo y la semana que viene no vamos a estar en este fondo de ida de películas, pero vamos a estar en otro fondo, pero no lo digas tampoco. Va a ser un fondo un poco especial. Sí, sí. Vamos a dejarla ahí. Exactamente, como los finales de semana. Cierto. Bueno, nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chau, chau.